¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy Lo que yo quiero son tus lindos ojos morena Tan llenos de amor El sol brilla en lo infinito Y el mundo tan pequeñito ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy Tú me desprecias por ser vagabundo Y mi destino es vivir así Si vagabundo es el propio mundo Que va girando en un cielo azul ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy Solo quiero que me des tu amor Que me da la vida, que me da calor ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy Lo que yo quiero son tus lindos ojos morena Tan llenos de amor El sol brilla en lo infinito Y el mundo tan pequeñito ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy Tú me desprecias por ser vagabundo Y mi destino es vivir así Si vagabundo es el propio mundo Si vagabundo es el propio mundo Que va girando en un cielo azul ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy Lo que yo quiero son tus lindos ojos morena Tan llenos de amor El sol brilla en lo infinito Y el mundo tan pequeñito ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy Ni de dónde vengo ni por dónde voy ¿Qué importa saber quién soy? Gracias por ver el video.